Sexo y albergues transitorios, que en realidad son hoteles alojamientos por hora. El asunto es que, además de la crisis que vienen sufriendo desde hace mucho tiempo, porque vienen cerrando hoteles alojamientos, en 10 años se han cerrado 50, por ejemplo, se encuentran con un problema, y es las permanentes consultas, las frecuentes consultas de las parejas que allí concurren, acerca de la cantidad de personas que pueden entrar en la habitación. Por ejemplo, ¿se permite el ingreso de tres personas en la habitación? No, de ninguna manera lo impiden las disposiciones legales. Somos dos parejas, ¿podemos compartir la habitación? No, las disposiciones legales lo impiden. Las disposiciones legales son de la época de la dictadura. En la época de la dictadura se decía acerca de las relaciones sexuales, que son actividades que, para nada honorables, ni reconocidamente útiles. Bueno, como todos sabemos, los militares de la dictadura tenían estiércol en la cabeza. Pero al margen de eso, el asunto es que ahora hay un proyecto, hay un legislador porteño, Sergio Obrevaya, que, tomando estas inquietudes que reciben los hoteles alojamientos por hora, ha presentado un proyecto para que se permitan en ellos tríos o parejas swingas. Bueno, vamos a hablar de este tema con José Capello. José Capello es titular de la Federación Argentina de Hoteles Alojamientos por Hora. ¿Cómo le va, Capello? Los saludamos desde Metadata. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Muy bien, acá estamos. Excelente tu introducción. Es así, el contexto para poner en tema a la gente es el que vos comentaste. Nuestra reglamentación data del año 1978, donde se cataloga a la actividad como un uso meramente tolerado, no honorable, ya no solo para los empresarios, sino que pone en ese mismo plano a la gente que trabaja ahí y principalmente a los usuarios. Entonces, realmente va en desmedro fundamentalmente de cada ciudadano que pisa un establecimiento nuestro. Por supuesto. Además de hipócrita, ¿no? Hipócrita desde todo punto de vista. Bueno, ustedes saben muy bien... La doble moral típica. La doble moral, claro. Ahora ha leído nuestra historia reciente y sabrá de las racias que hacía el comisario Margaride de tristísima memoria en los hoteles de alojamiento para luego extorsionar a las parejas. Nada, la cuestión que se trasladó al cine con la cigarra no es un bicho. Pero, en una palabra, forma parte de nuestra historia, especialmente de la historia argentina, de la historia de la vida cotidiana, que tantas veces dejamos de lado. La historia de la vida cotidiana argentina. Y aquí en Buenos Aires, por supuesto. Pero, ¿es verdad que esta iniciativa de permitir que entren tres personas a una habitación o de pareja swinger nace a partir de las consultas de la propia gente, del propio público? Sí, es así, Ricardo. Fundamentalmente lo que hacemos nosotros es transmitir lo que es una demanda insatisfecha del usuario. Si nosotros vamos a las consultas que nos llegan por mail o vía telefónica de las dudas que tiene el usuario, la principal pregunta es ¿podemos ingresar tres? ¿Somos dos parejas? ¿Podemos compartir la habitación? Exactamente como vos lo planteaste. Y la realidad es que lo único que nos pondría es un plano de igualdad con cualquier otra actividad de lo que significa alojamiento de personas. Claro. O sea, que todo dependería... Otro hotel de características similares puede ingresar tres o cuatro personas. En realidad depende de las características edilicias, de las posibilidades de habitación... A eso iba, del espacio. ...las medidas volumétricas para que esa gente esté cómoda. Y la gente está realmente cansada de que una reglamentación regule cómo tiene que ser su vida o su intimidad en un cuarto de hotel. Obviamente, obviamente. Parecen cuestiones pasadas de tiempo, de moda, de mentalidad. Ya no es esa mentalidad. Ya hemos cambiado... Se ha cambiado la mentalidad respecto del sexo, la relación con el sexo. Bueno, en fin. Pero quería decirle... Bueno, primero sí se confirma que todo dependería, en todo caso, del espacio que haya en una habitación. Ese es un factor elemental. Y la otra es cambiar las disposiciones... Sí, sí, claro. Cambiar las disposiciones de la época de los militares, ¿no? Sí, sí. Esto es un fiel reflejo de las huellas que todavía quedan de esa época nefasta. Y dígame una cosa... Todavía están presentes más allá de... No, le quería preguntar. En cuanto al negocio en sí. Yo dije antes que en 10 años cerraron 50 hoteles, alojamientos por hora. O sea, la información es en capital, pero me imagino que el negocio, sobre todo en esta época, nada, donde las relaciones se dan con mucha más libertad que antes y, bueno, no hay tantas restricciones como hace muchos años o algunas décadas. ¿Cómo anda el negocio? Bueno, el negocio sufre la situación que sufre la actividad comercial en general. La demanda, más allá, no es que ha caído el interés por concurrir al hotel, sino fundamentalmente lo que baja es el nivel de frecuencia, porque ante la crisis económica la gente atiende las prioridades esenciales de la vida cotidiana. Nosotros estamos, si bien satisfacemos una necesidad de habitación, también pertenecemos al rubro del entretenimiento, de la recreación. Entonces, hay situaciones que hacen que sean más prioritarias que otras. Pero el interés no ha mermado. Lo que ha mermado es la posibilidad de la gente de concurrir porque no tiene el dinero suficiente en el bolsillo, exactamente. Es importante aclarar, igual, Ricardo, que esta intención de modificar que puedan ingresar más de dos personas va de la mano de otras limitaciones que datan y que pertenecen también a la misma reglamentación, como la imposibilidad de hacer comunicación publicitaria, que no haya un lugar donde una pareja, si tiene que esperar una habitación, tenga que esperar en la calle y no adentro del hotel. Imagínese esa situación a las dos de la mañana en invierno. Algo completamente ridículo. Que no se puede identificar o no se pueda iluminar o pintar de una manera adecuada el frente de un establecimiento. Es decir, son cosas que, si bien la realidad en el uso cotidiano se han ido alivianando por la sensatez, obviamente, de las autoridades, en la letra fría aún permanecen. Y eso es lo que nosotros queremos fundamentalmente, transparentar, poner luz sobre algo que parece, si nos guiamos a la reglamentación, algo demoníaco, prácticamente. Bueno, está planteado así, ¿no? En la reglamentación de la época de la dictadura está planteado como una cosa, este... A ver, más que una actividad natural, como un pecado, prácticamente como un pecado. Bueno. Sí, sí, no. Si le llego a leer los tres renglones de lo que significa o la definición de uso tolerado, nos agarraríamos la cabeza a todos. Diría, ¿cómo puede ser que esto todavía esté vigente? Bueno, sí, sí. Léalo, por favor, léalo. Vamos a enterarnos que... Porque mucha gente, de hecho, yo no lo sé, y como yo, muchos tantos. ¿Qué es lo que decían los militares al respecto? A ver. De hecho, la actividad del breve transitorio es la única tipificada al día de hoy como actividad tolerada. Y define la actividad tolerada como se denominan así aquellas que por su índole no son honorables ni reconocidamente útiles, cuyo ejercicio, en el caso de ser autorizado por la municipalidad, con sujeción a ciertas reglas y condiciones no origina derechos adquiridos, ya que las licencias que en tal carácter pudieran concederse, en razón de no tratarse de usos lícitos, sino meramente consentidos, son de naturaleza precaria y por consiguiente revocables, según consagrados principios de policía, de las costumbres y orden público. Yo creo que no hay más palabras que esto. Si lo hubiesen escrito en la época de Rosa era lo mismo. Y parecido. Y así, bueno, algunas otras limitaciones como que yo le hago... No, está bien. Ahora, hay que subrayar algo, hay que subrayar algo, Capelo, esto que usted leyó está vigente. Claro, eso es lo que queremos... Eso está vigente. Con lo cual, hay que hacer algo, ¿no? Creo que ha llegado el momento. Sí, por eso, creo que ha llegado el momento. Por suerte, contamos, ha tomado la situación algunos legisladores encabezados por Sergio Abrevaya que han escuchado más que nada no nuestros reclamos, sino, la verdad, el relato de nuestra situación y realmente no pueden creer que todavía esto esté vigente y esté plasmado en un código en el año 2018. Es verdad, es verdad. Así que, bueno, la idea es que todos los legisladores puedan darse cuenta de esta situación que es fundamentalmente poner un plano de igualdad y un poco sobre una actividad más cotidiana, como usted bien ha dicho, Ricardo, común para todos los ciudadanos de la ciudad y alrededor y de todo el país. Bien, Capelo, quedó planteado. Le agradezco mucho estos minutos con Metadata. Esperemos que, nada, esto avance y, bueno, se ponga a la altura de los tiempos. Muchas gracias. Bueno, al contrario, muchas gracias a usted, Ricardo, a disposición. Buenas tardes. Bueno, señor...